¡Heyten adictos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy tenemos con nosotros el procesador Intel Core i7-7700K. Es el tope de gama de la séptima generación de procesadores, también denominados Kabilake. Hoy vamos a ver todas sus características, vamos a hacerle un pequeño unboxing y por supuesto vamos a decir toda su verdad. Bueno chicos, como sé que son tan adictos a la tecnología como yo, no podía dejar de pasar esta oportunidad de traer este procesador al canal. Estamos hablando del nuevo buque insignia de Intel para su nueva generación Kabilake. Este es el Core i7-7700K. Vamos a ver rápidamente sus características. Este procesador está fabricado con un proceso de 14 nanómetros con un sistema de tercera generación. Tiene 4 núcleos y 8 hilos de ejecución. Utiliza una frecuencia base de 4,2 GHz y sube hasta los 4,5 GHz en modo Turbo Boss. Su memoria Cache L3 es de 8 MB y utiliza memoria RAM DDR4. El socket de este procesador es el mismo que el de la generación anterior, es decir, el LGA 1151. Tiene un TDP de 91 W e incorpora una nueva tarjeta gráfica integrada, en este caso denominada HD630. Esta nueva tarjeta gráfica integrada soporta resolución de video en 4K, también soporte para alto rango dinámico, el HDR, y bueno, y algunas características más que la hacen relativamente interesante. Ahora lo pasamos a comentar. En cuanto a su precio, bien, pues, ahora mismo la podemos encontrar alrededor de los 400 euros o unos 420 dólares, pero seguramente su precio vaya bajando conforme pasen las semanas y vaya siendo menos novedad. Pero bueno, pasemos al unboxing en sí. Este procesador viene en formato box, es decir, en caja. Y lo que me llama la atención es que no incorpora un disipador de serie. Ya saben, es el típico ventilador que venía con los procesadores. Pues no, Intel directamente no lo pone. De todas maneras, utilizar este procesador con un disipador de serie yo creo que debería ser delito. Pero bueno, solamente incorpora este manual, esta pegatina que dice Intel séptima generación, y el manual viene sellado, no sé muy bien por qué. Bueno, en fin. Lo del disipador no sé si le incomodará a alguien. Supongo que existe alguna persona que, por ahorrarse algún dinerillo, pues le pondría el de serie. Pero realmente este micro merece un buen disipador. Así que si te has dejado el dinerito en un buen micro, pues por lo menos deberías dejarte algo decente en el disipador. Por lo demás, pues nada, el procesador viene en un blister bastante protegido. Así que no va a tener ningún problema hasta que llegue a tus manos. Y ya está chicos, no viene absolutamente nada más. ¿Qué esperaban? ¿Un juego? Pues no, no hay juego. Yo voy a estar con este micro unos cuantos días, voy a poder probarlo a fondo, y quiero esperar a hacer mis propias pruebas para dar una valoración personal. Y no quiero adelantarme porque he leído mucho, he visto mucho, pero quiero probarlo yo, ¿vale? Para poder decir mi opinión. Este micro va a estar conmigo todos estos días, voy a llevarlo al baño inclusive, ¿vale? De hecho, me lo llevaré a la cama, así que lo conoceré muy muy a fondo. Y claro, sé que ustedes no quieren esperar, evidentemente lo entiendo, así que voy a utilizar la magia de la edición del video para que ese tiempo pase instantáneamente. ¡Tarán! Y ya está chicos, han pasado aproximadamente dos semanas desde que tengo este micro en mis manos, y he podido trabajar con él y probarlo prácticamente en todas circunstancias. Así que ya tengo una idea clara y objetiva sobre este micro. Antes que nada, quiero decir que este Intel Core i7-7700K es un procesador muy potente. Es capaz de trabajar con renderizado de video, con máquinas virtuales, es capaz de administrar dos tarjetas gráficas. Vamos, que es un todoterreno impresionante. El único pero y problema que le veo es el precio. Al principio rondaba unos 410, que era un precio de salida un poco caro, pero bueno, por la novedad y tal se podía entender. En estas dos semanas se ha ido bajando y actualmente se sitúa aproximadamente en unos 380, pero todavía sigue siendo caro. Hoy en día en el mercado tenemos un procesador llamado i7-6700K, que es 50 euros o dólares más barato, y que es prácticamente igual, son gemelos. En realidad el 7700K viene a ser un refrito del 6700K, ya que solamente se han cambiado un par de cositas y ya está, nada más. Pero en realidad son iguales, comparten las mismas características. La única diferencia entre el tope de gama de la séptima generación con el tope de gama de la sexta generación, es que este 7700K va a 4.2 de frecuencia, mientras que el del año pasado iba a 4.0. Pero ese .2 de diferencia en su frecuencia de reloj no se nota en el día a día, no es algo palpable. A lo mejor si pasas algunos programas, algunos bench, pues el número salga más alto, pero también por muy poquito. Supuestamente la mejor está rondando el 1, el 3, el 6% en algunas cosas, pero de ahí no pasa. Y evidentemente eso en la vida real no se nota. Yo personalmente no he notado ninguna diferencia. Yo habitualmente trabajaba con un 6700K y al pasarme a este procesador, la verdad es que no he notado ninguna diferencia. Lo más preocupante de todo es que no solamente me cambié de procesador, sino que también cambié de placa. Que en este caso utilicé la Z270 de Asus Maximus Formula. Y pese a utilizar una mejor placa y más moderna, tampoco he notado ninguna eficiencia, más allá de lo normal. Es que no puedo mentirles, yo me debo a ustedes, a mí no me paga nada nadie por decir nada. Yo quiero ser muy objetivo y sinceramente mis dos semanas estas que he estado con este procesador y con esta placa han sido normales, como siempre. El tiempo de renderizado me ha tardado lo mismo, igual que cuando he estado trabajando con bases de datos o con tablas muy muy grandes. Yo no he notado ninguna diferencia. ¿Hay novedades con este nuevo micro? Sí, pero bueno, en teoría. Por ejemplo, con este nuevo microprocesador, el 7700K, podemos reproducir Netflix en 4K. Pero yo no soy usuario de Netflix 4K, así que a mí ni fu ni fa. Las verdaderas mejorías de este nuevo micro lo tenemos seguramente en la tarjeta gráfica integrada, que es la HD630. Esta tarjeta gráfica integrada está bastante bien para ser una integrada. Se puede jugar prácticamente a todo, con una resolución HD o inclusive Full HD, con unos FPS suficientes. Se puede decir 25, 30, sin llegar a valores punteros, evidentemente, pero es una gráfica que resultona. Si no quieres usar una dedicada, pues bueno, te puede resultar. Además tiene compatibilidad con HDR, con alto rango dinámico. Y si tienes un monitor HDR, pues bueno, te puedes hacer un apaño. De todas maneras, creo que cualquier persona que quiera un micro como este, se dejará dinero también en una tarjeta gráfica para hacerlo equiparable, para tener un equipo más redondo, más lógico. De todos modos, si es que tú eres una persona que no quiere jugar, que no está pensando en juegos y que por lo tanto no va a utilizar una tarjeta gráfica dedicada, pues sí, te puede valer. Pero en todo caso, seguramente te valdría mejor y más un 6700K, que es 50 euros o dólares más barato y que tiene prácticamente la misma potencia. Es que no hay diferencia. Mi crítica va un poco por ahí. No hay diferencia. Pero también os quiero decir una cosa y es una crítica un poco más general. Estos últimos años, los procesadores han ido mejorando en teoría, pero en la vida real no se ha notado. Yo soy usuario del, hoy en día, del 6700K. Y bueno, me acabo de pasar al 7700K. Pero aquí en casa siempre he trabajado con un procesador Canyon Devil, que es un 4690K. Es un i5. Es un procesador de dos núcleos y es un procesador del año 2013. Bien, pues para jugar da igual si es este procesador, el 6700K o el 7700K. La verdad es que te va a dar absolutamente lo mismo. No sé por qué nadie lo dice, porque además es muy evidente. Hoy en día, los juegos los manejan las tarjetas gráficas. Y simplemente necesitan un procesador que acompañe a esa ejecución del juego. Y con un i5 es más que suficiente para jugar hoy en día. No necesitamos en ningún caso ningún i7 ni nada más. Este procesador ya está descatalogado, pero su precio ronda los 150 dólares o euros. Mientras que este procesador 7700K está rondando en tiendas los 380. Existe una diferencia brutal. Es más del doble. Y no tenemos ningún rendimiento extra. Si tú quieres un PC para jugar, tira por un i5. Y que no te importe si es de cuarta, de quinta, de sexta o de séptima generación. Tú tira por un i5 y fuera. No te dejes más dinerito, de verdad. No lo merece. Para nada. Si tú quieres un equipo en el que vas a utilizarlo para cosas más potentes, como puede ser edición de video, puede ser renderizado, puede ser trabajar con máquinas virtuales. En ese caso yo creo que podrías plantearte un i7, porque los dos núcleos que tiene de más te va a ayudar mucho. Sobre todo si trabajas con máquinas virtuales. Pero si es para jugar, tira por un i5. Agórrate el dinero. Consigue una mejor tarjeta gráfica con lo que te sobra. Pero ya te digo, para jugar, hoy en día no necesitamos más que un i5. Y de hecho te vale el i5 de cuarta generación. Así que, por mi parte, es eso lo que quería transmitir. Sé que habrá mucha gente que quiera este procesador, el 7700K. Estás en tu libre derecho de hacerlo. Yo solamente recomendaría que se den el salto a este procesador si a lo mejor tienes un i5 antiguo o un i3 y quieres una potencia mayor y que no estás pensando en juegos, sino que estás pensando en emuladores o en simuladores o cosas por el estilo, pues bueno, da el salto. Pero en el resto de los casos no veo nada viable. También quiero decir, antes de cortar el video, que he trabajado con las frecuencias de stock, no he hecho nada de overclocking porque sé que la mayoría de gente trabaja esto con los procesadores de stock. Creo que era lo mejor, trabajarlo de stock. Estos días voy a empezar a meterle un poco de mano, voy a empezar a subirle un poco de frecuencia, a ver qué tal va, si se nota o no, si hay algún cambio o no. De hecho, tengo pensado trabajar mucho lo que es overclocking a partir de ahora. Pero estas opiniones son con frecuencias de stock. De acuerdo, más que nada lo digo porque si a lo mejor hago overclocking y veo que sube muchísimo, pues mi opinión seguramente cambie. Pero yo creo que no. Además, por la gente que lo ha hecho y por lo que leo y veo, pues parece ser que no, que no voy a llevarme ninguna sorpresa. Como saben, mi opinión siempre es la mía, ustedes tienen la suya, pueden escuchar más. Conmigo será hasta la próxima. Si quieren más información, pueden ir a mi página web, tecnoadictostv.com, pueden agregarme al Facebook, pueden escribirme por Twitter, en fin. Comunicación siempre. Muchas gracias por ver este video y los espero en el próximo video. Chao.